La Canoa del Vareje Habla con la luna, habla con la playa No tiene corrupción, solo su atoraya Habla con la luna, habla con la playa No tiene corrupción, solo su atoraya Subiendo la corriente, con chinchorro y atoraya La Canoa del Vareje para llegar a la playa Subiendo la corriente, con chinchorro y atoraya La Canoa del Vareje para llegar a la playa Habla con la luna, habla con la playa No tiene corrupción, solo su atoraya Habla con la luna, habla con la playa No tiene corrupción, solo su atoraya Subiendo la corriente, con chinchorro y atoraya La Canoa del Vareje para llegar a la playa Subiendo la corriente, con chinchorro y atoraya La Canoa del Vareje para llegar a la playa Habla con la luna, habla con la playa No tiene corrupción, solo su atoraya Habla con la luna, habla con la playa No tiene corrupción, solo su atoraya Habla con la luna, habla con la playa No tiene corrupción, solo su atoraya No tiene corrupción, solo su atoraya Gracias por ver el video.